Se hizo un operativo con seguridad y justicia aquí a los establecimientos públicos de la comuna número 9 donde encontramos en este establecimiento aproximadamente 30 menores lo cual se le hizo aplicación al código, a la ley 1801 en su artículo 38, número 1 lo cual prohíbe el ingreso a menores de edad de establecimientos como tal de esta razón social lo cual fue suspendido la actividad temporal por 7 días hábiles, 7 días calendario desde el día de hoy Pues reiterarles a los demás establecimientos públicos que vamos a seguir con la alcaldía, con seguridad y justicia haciendo estos operativos en toda la comuna, pues siempre brindando la protección a nuestros menores de edad y sobre todo aplicando la ley 1801, exigiendo siempre la documentación frente a cada uno de estos establecimientos Encontramos en un establecimiento abierto al público donde se consume licor aproximadamente 35 o 40 menores de edad a cada uno pues se hizo como responsable el padre de familia y se les aplica digamos que lo contenido en la ley 1098 que pues vendría siendo amonestación para esos progenitores por el tema de que son los responsables legalmente de cada uno de los menores y los adolescentes que se encontraban acá al día de hoy Bueno, en la ley 1098 es clara en cuanto a las amonestaciones que se hacen al verificar que hay derechos vulnerados en estos niños niñas y adolescentes siendo pues los responsables los progenitores y se aplica medidas de restablecimiento de derechos contenidas en la ley en este caso con nosotros como comisarías amonestaciones En la ley 1098 no hay multas, las amonestaciones son verbales y entra dentro de un proceso de restablecimiento de derechos La ley es muy clara, la ley macro es muy clara que los niños niñas y adolescentes no deben estar donde hay consumo de sustancias psicoactivas incluyendo alcohol, incluyendo otras sustancias psicoactivas El llamado muy grande que hacemos pues como a sus papás es recordarles que estos sitios no son aptos para esos menores de edad porque les llega a suceder algo en estos establecimientos y los responsables son directamente hechos Y aquí en este caso Toda la ley en este caso La ley es un estación europea Gracias por ver el video.